Pues bien, en nuestro espacio Pulso Deportivo es un placer recibir a partir de la posibilidad que hemos tenido de estar en este campeonato panamericano y de Oceanía en las distintas categorías en Río de Janeiro, Brasil. Vamos a recibir entonces al profesor sensei Andrés Sancho, quien además fue atleta olímpico de judo de su país y hoy es entrenador de esta nación centroamericana, que era algo de lo que comentábamos al inicio, uno de los pocos países de Centroamérica que está aquí en categorías inferiores. Un saludo por usted, profesor. Gracias y un saludo a todos los seguidores de su espacio. Profesor, yo quisiera comenzar esta entrevista por lo actual. Después vamos incluso también a tocar algo de su carrera deportiva. Pero, ¿cómo se está ahora mismo desarrollando? ¿Cuáles son las bases, los principios que ustedes están llevando a cabo para desarrollar el judo en Costa Rica? Profesor, bueno, no es extraño que es una tarea difícil, difícil, pero bueno, nos hemos casado con ella. Desde unos años atrás usted mismo ha sido testigo del trabajo que hemos querido hacer con cadetes, con juniors en diferentes eventos, desde las Copas Panamericanas hasta llegar ahora al Panamericano, al máximo evento de América. Haciendo un gran esfuerzo, un gran esfuerzo y un trabajo en conjunto de las asociaciones deportivas de mi país y de la federación para lograr implementar la participación en un evento de estos que bate récord en nuestro país la cantidad de cadetes que tenemos en este evento. único país de Centroamérica con cadetes en este evento y mañana doblar algunos y tener un fuerte equipo también a nivel junior. Eso de alguna manera marca las pautas y el oriente que tenemos de trabajar fuerte con estos muchachos para ir buscando los reemplazos. Si bien es cierto que tenemos algunos atletas punta, por así decirlo, a nivel mayor, sabemos que en esto hay que trabajar muy a largo plazo para lograr tener un reemplazo de nivel o buscando un nivel en estas categorías. Y en eso estamos, trabajando con las uñas, explorando y enfatizando en algunos campos que a veces han sido un poco ajenos a nosotros, como la gestión, la busca de patrocinios en nuestro país, que recientemente hemos tenido buenos resultados, determinando bien las variables que son fundamentales para que estos muchachos puedan salir adelante, variarles como factores externos del entrenamiento, como son los lugares donde entrenan, los padres de familia, cosas que a veces no le damos la importancia que tienen en nuestros países y que son fundamentales para que ellos puedan tener ese respaldo y ese empuje para llegar a los máximos niveles que se pueda con ellos. Sancho, en el caso de Costa Rica, ahora mismo me imagino que el apoyo que tengan, poco o mucho, eso no lo sé, eso lo mira mejor usted, el gobierno tiene gran parte, no sé, o el Ministerio de Deportes o la Federación, ¿cómo se lleva a cabo? Sí, nosotros tenemos un Ministerio de Deportes, tenemos un Instituto del Deporte y la Recreación, CODER, que es el órgano, por así, digamos, gestor y es el órgano, digamos, el que guía los pasos a nivel de los deportes nuestros y que de alguna manera son los que determinan el presupuesto para cada una de las federaciones. Lo que pasa es que esos presupuestos están dentro de la maraña administrativa de cualquier gobierno. Para no cansarte con el cuento, por ejemplo, para este año, a la fecha, las federaciones no han recibido el presupuesto del gobierno. Bueno, imagínate, y eso es una cosa que se repite año con año, primer trimestre, primer semestre, finalizando el primer semestre empezamos a recibir los recursos, cuando ya han pasado una gran cantidad de eventos, imagínate ese año olímpico. Con todos los eventos de clasificación olímpica. Sí, exactamente. Y yo he visto a sus hijos en los grandes grandes. Exactamente. ¿Cómo han podido hacer eso entonces? Bueno, con apoyo del Comité Olímpico, que maneja otras líneas para recibir recursos de los gobiernos y privados. Entonces, logramos pellizcar, como ha pasado con los mayores, con mis hijos, logramos pellizcar un par de eventos en Europa y ahora que vengan al Panamericano. Pero es un poco lo que siempre hemos hablado, ¿verdad? Es la lucha del burro amarrado contra el tigre suelto. Llegamos a eventos donde ya todo el mundo va caminando, donde ya las clasificaciones están muy arriba. Y entonces es muy difícil trabajar así. Pero bueno, estamos acostumbrados a eso, ¿verdad? Estamos acostumbrados a eso y a que nuestros atletas se preparen con una mentalidad para vencer ese tipo de cosas. Porque es difícil, es difícil competir a estos niveles cuando a veces no se tienen los recursos ni los apoyos necesarios. Pero bueno, eso de alguna manera nos hace grandes a los países de Latinoamérica, ¿verdad? Y eso es lo que nos hace fuertes y nos hace diferentes. Exactamente. Le voy a hacer una pregunta que usted también no la espera y pudiera ser fuerte para usted como entrenador y como padre. De sus hijos, ¿cuál usted cree que es el mejor yudoka? Mire, mis hijos aprendieron yudoka en el tatami cuando empezaron a caminar. ¿Verdad? Entonces, algunos han tenido un desarrollo diferente. Ignacio, como usted sabe, hace poquito se acaba de graduar de licenciado en Japón. Sí. Un hijo que me quito el sombrero porque estudiar con un idioma diferente, en una cultura como usted conoce, la de Japón, y graduarse es algo de... Entonces, si usted me dice, ¿qué importa? Bueno, ahí tenemos a él, ¿verdad? Dando, entonces, Julián, el primer mayor en ganar una medalla panamericana, este, en categoría mayor, porque antes había sido Diana, que es la única mujer que tenía, ¿verdad? Él fue el segundo en categoría masculina. ¿Y qué me dice Sebastián, campeón panamericano, verdad? Que lo sacamos de su club, donde entramos allá en Alajuela, en Costa Rica, lo sacamos ahí al panamericano a ganar una medalla de oro, ¿verdad? Entonces, este, todos tienen lo suyo, todos tienen lo suyo, todos se han desarrollado en ambientes diferentes, con dificultades diferentes también, entonces, este, sería injusto dar una calificación que no sea igual para cualquiera uno de ellos, porque todos tienen, han tenido lo suyo y en diferentes, como le digo, ambientes y han sabido salir adelante, ¿verdad? Sí, qué bien. Ahora, ¿solo uno de los tres tiene la guota olímpica? Pues sí, 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 algo que está en la cuerda, como usted bien lo sabe, este panamericano va a ser fundamental para definir algunas cosas, ¿verdad? Estamos en ese estire y encoge, y bueno, todo va a depender de los resultados, como siempre, de las escasas oportunidades que tengamos para dar un buen resultado, y bueno, eso es repetir la historia de otras clasificaciones que hemos tenido, ¿verdad? Que hemos tenido, tal vez este un poco más difícil, porque el recurso ha sido más difícil en nuestro país que el de Tokio, en el de Tokio hubo más recurso, en este hemos tenido muchas limitaciones, entonces ha sido más difícil poderlos mandar a buscar los puntos, a buscar los puntos en lo que usted conoce, el circuito mundial es lo que representa a nivel de necesidades económicas para hacerlo, ¿verdad? Entonces, sí, ahí estamos, con lo que le digo es que sí, en este momento tenemos la cuota, pero pues no podemos tirar las campanas al aire, porque usted sabe que esto cambia de la noche a la mañana, ¿verdad? Esto cambia de la noche a la mañana, y bueno, hasta que no se cierre, no podremos decir quién es el representante de nuestro país en la Olimpiada. Sobre esa línea de la clasificación olímpica, cree usted, Andrés, que además fue deportista olímpico en Los Ángeles 84, que los deportistas de América ahora mismo están en desventaja con respecto a los deportistas de Europa, de Asia. Bueno, algunos, algunos más que otros, ¿verdad? Otros tienen la capacidad y tienen el poderío para poderse foguear, y esa desventaja que podrían tener es más chica, mientras que otros es más grandota, la tenemos más grandota, ¿verdad? De esas diferencias, ¿verdad? Y esas desventajas. Entonces, como le digo, nosotros llegamos a un evento como el de Turquía, a un gran eslan, a darnos con la gente que está ahí, que ya tienen caminado casi llegando a la meta, ¿verdad? Ese era el séptimo evento de World Tour. Sí, imagínate, imagínate. Entonces, estas diferencias son más grandes para algunos que para otros. Y bueno, sobre eso recae mucho la responsabilidad de la parte administrativa, de nosotros mismos como técnicos tenemos que aprender a tener bien claras cuáles son las variables, a ser flexibles, a aprender mucho, ¿verdad? Aprender mucho y a tratar de dar lo mejor de nuestro con las pocas condiciones o con lo que tengamos. En el caso de Diana Aurelis, ha sido una judoca que ha sido perseguida por las lesiones. Sí. Ella fue medallista en los dos Panamericanos, recuerdo, de Lima. No pudo estar en Santiago porque se lesionó después de Guayaquil, de Guayaquil, que recuerdo, tuvo una competencia muy buena en Guayaquil. Sí, 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 sí. En el Open de Guayaquil. ¿Cómo está Diana ahora mismo? ¿La vimos en Varadero? Sí, Diana, después de un tiempo, de una estadía con Carlos Montero allá en España, regresó a nuestro país e hizo una participación en Varadero, donde fue segunda, donde fue segunda, ¿verdad? Y viene para acá también. Y sí, las lesiones. Qué judoca está ausente de lesiones. Algunos más que otros y en los momentos más difíciles. Vean que mis tres hijos están operados dos veces de cruzado anterior, ¿verdad? Y que vienen entrando, esa fue otra, cargando una recuperación de la que usted sabe que representa un cruzado anterior de nueve meses, un año, ¿verdad? Tanto Julián como Julián y Ignacio de cruzado. Y mi hijo de una operación que le hicieron en la nariz después de que había salido de un cruzado también. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que eso es como un denominador de los yudokas, ¿verdad? Indianas que han sido, ha sido en momentos claves, en momentos claves de clasificación, de participación, que le ha caído la lesión, ¿verdad? Y bueno, se ha hecho todo un protocolo de proceso, de desarrollo físico, de cuidados, ¿verdad? Y bueno, esperamos que ya eso se va a repetir. Seguro. Profesor, yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué yudo le gusta más a usted? ¿El de su tiempo del año 84 o esta actual? No, 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 el de mi tiempo era otra historia. Al de actuales son otro tipo de variables. Hay cositas que a uno le gustan más del viejo. ¿Cómo cuál? ¿Qué le gustaban? Algunas técnicas que nos gustaban, ¿verdad? ¿Cómo disfrutamos aquellas técnicas de arancilla, se acuerda? Sí. Sí, ¿verdad? Esas técnicas, algunas uno, tal vez las extraña, las añora, ¿verdad? Y se recuerda como lo suyo. Pero evidentemente el yudo actual es otra historia, es otra cosa. O sea, la carga, el volumen de entrenamiento, la intensidad, los recursos, los métodos de entrenamiento. Todo ese tipo de variables son otra historia y modifican todo y le dan una vuelta a todo lo que es, a lo que comparábamos las participaciones y la preparación y el yudo anterior al que es ahora, ¿verdad? Pero bueno, como le digo, hay cositas que añora a uno, que le gustan de anteriores, pero indiscutiblemente el yudo ahora es muy intenso y de mucha preparación física, de mucha fortaleza, sin menospreciar las variables técnicas y... Lo psicológico. Lo psicológico, y más tan valioso para nosotros, tener esa variable bien manejada, que se maneje bien, yudo japonés, ¿verdad? He tenido la oportunidad de estar con ellos ahí algunas veces y entiendo por dónde va el asunto, ¿verdad? Y algunas cosas del yudo japonés están muy apegadas a lo que antes se hacía, ¿verdad? Todavía, ¿verdad? Y vean los resultados que aún tienen, ¿verdad? Entonces, eso de alguna manera te dice, bueno... No podemos olvidar aquello. Exactamente. Andrés, como referente, ¿qué yudoca actual a usted le gusta? Que usted es fan de ese yudoca. ¿Mis hijos? ¿Mis hijos? No, está buena esa, está buena respuesta, no la esperaba. Aparte de sus hijos, ¿qué yudoca le gusta? De cualquier país, puede ser de Europa, de Asia. Sí, sí, sí. De América hay muchos, hay muchos que los... Me gusta, me gusta Daniel, ¿verdad? Este... Y bueno, de América, del mundo, hay muchos, no sé, los aves, uno de los muchachos que es fuera de... ¿Verdad? Está fuera de serie. Fuera de serie, ¿verdad? Y lo ves compitiendo y tirando, y dices, ¿cómo lo hace tan fácil? Profil, hermana, un dao y... ¿Lo hace tan fácil? Yo creo que no... Tan difícil que cueste, que fácil lo hace, ¿verdad? Entonces, es difícil a uno que le gusta esto al yudo, no tener las miradas en esos atletas, sino decir, bueno, ¿cómo lo hacen? Qué valioso, qué increíbles que son, ¿verdad? Y otros de Europa, que evidentemente, este... También, pues, se perfilan importantes, ¿verdad? Como los acervallanos también, que no sé si... Y algunos que, de alguna manera, yo los he seguido desde que eran pequeñitos, porque compitieron con mi hijo Julián y con Ignacio, ¿verdad? Y han ido ahí en ese proceso, en ese proceso. Gandia de Puerto Rico, yo desde que era pequeñito estaba ahí a la par de mi hijo Julián y ahora lo veo acá, compitiendo, este... Y Iván Felipe estuvo allá con mi hijo Ignacio en mundiales. Entonces, a ellos, pues, a mí son muchachos que uno... Como que los lleva en el corazón también, ¿verdad? Y uno los vio crecer y estar ahí. Este... ¿Cómo se llama? Enrique Lys, este... Esta niña, ¿verdad? El Bismar. Me acuerdo cuando estuvimos en el mundial, allá, en Asia, cuando estaba ya empezando. Entonces, tiene sus padres y todo, pero como que uno los quiere como de uno. Profesor, si volviera a nacer, ¿yudoka otra vez? Totalmente. ¿Qué significa el judo para la vida de Andrés Sancho? Todo, todo, todo. Y ojo, le voy a decir todo, todo, pero gracias a que tengo una esposa yudoka. Una esposa yudoka, todos mis hijos yudokas, inclusive el que se retiró, que no quiso se me ayudó, hizo judo también. Entonces, indiscutiblemente, el que yo me pare aquí y diga eso, es que no es solamente porque me gusta, sino porque tengo gente atrás que me han apoyado y que han estado ahí conmigo. Porque, ¿qué podría hacer uno aquí con una pareja que no le gusta el judo y que tenga... No, no, todo ha sido como que todo se ha conjuntado, ¿verdad? Entonces, para que volver a nacer y volver a ser yudoka, le digo que sí, pero con la familia, es la esposa que tengo ahora. Profesor, me ha encantado esta entrevista. Muchos éxitos para usted, para sus hijos. Gracias a ustedes. Para Diana, para todos estos niños y niñas que trae ahora cadetes, juniors, que además se ven que vienen con deseos, muy talentosos. Sí, vamos a esperar la final ahora. Y lo primero, mucha salud, lo primero siempre. Sobre todo, ¿verdad? Eso es lo otro, lo vamos resolviendo en el camino, pero mucha salud para usted. Y para ustedes también y para usted. Gracias por darnos esta entrevista. Vamos a continuar en nuestro programa Pulso Deportivo.